debajo de las piernas este primero estos geménez y es el marcel robinson y eddie polanco que no va a tardar mucho en entrar en la jugada de estos geménez ha sido un cambio de ritmo también se anima el triple y en este caso sí sale pariel solo y en este caso si más de plata buen movimiento de barretos geménez para atrás dos segundos de posición tira y dentro tres segundos y el lector esto que se anima después de dos el tercero también la colegiado maría comer liberado esto porque entra penetra contacta muy buena porque esto al final se la juega solo esto en dependencia esto dependencia de apuntar un poquito más el marcador 7 169 primero dentro también dentro y y y y y y y y Gracias.